Ya estoy en Tromso, Noruega, una ciudad a 350 kilómetros del círculo polar ártico y objetivo la Half Marathon Polar Night, una carrera en condiciones extremas con muchísimo frío y de noche. Estoy empezando a no sentir la cara, pero primero voy a enseñaros esta bonita ciudad. Tromso, es un fantástico lugar para correr por la nieve. Es el mejor lugar del mundo para contemplar auroras boreales. Esta es la casa más antigua de Tromso, construida en 1789. Es la iglesia protestante de Tromso, por supuesto la más septentrional del mundo. Qué fresquito hacen Tromso. Esta enorme piedra es lo que queda del primer bar. Este es el estudio de fotografía más pequeño del mundo. Ese hombre de ahí es Amulagón. Dios, qué difícil es hablar con el frío. El primer ser humano en llegar al polo sur. La Catedral Ártica, el símbolo de la ciudad. Esto no sé lo que es. Este edificio tan espectacular es la biblioteca de Tromso. ¡Vivan los libros! La pesca de ballenas es muy tradicional en Tromso. Les gusta mucho el helado de Stracciatella. Así decoran los árboles en Tromso. La calle principal, el aeropuerto, sus paradas de autobús. Esto es un coche aparcado en Tromso. ¡Viva la nieve! ¡Viva Tromso! ¡A mi espalda lo que tú quieras! ¡Sonríe siempre!